El superintendente de la policía se reunió con la alta oficialidad de la Unión Informada para afinar los planes de contingencia en caso de que se decrete una huelga en las corporaciones públicas. Pero como nos dice Daisy Sánchez, el superintendente podría convocar a los líderes sindicales a una reunión esta misma semana. El jueves, el jueves. El jueves de la policía dijo que habría cambios en los horarios en los lugares donde fuera necesario. ¿Se van a suspender vacaciones? ¿Se va a comenzar a llamar el personal? No, mira, eso lo vamos a ir analizando día a día, pero de darse un paro grande, pues obviamente la primera opción que vamos a hacer es que vamos a subir los turnos a 12 horas. Calero adelantó que estaría reuniéndose con los sindicatos para evitar que se repitan los incidentes del viernes frente al Capitolio. ¿Ha solicitado alguna reunión con los sindicatos que estarían en huelga? Eso es así, correcto, de anunciarse un paro. Ya a nuestros coroneles le impartimos instrucciones que vamos a hacer unas reuniones con los líderes, especialmente con los comités de seguridad, para que todo el mundo discuta sus puntos y si van a hacer las marchas, pues que la hagan de acuerdo a la ley. Allí un grupo de los manifestantes gritaron improperios y lanzaron botellas de agua a los periodistas que cubrían el evento. Allí hubo daño a las vallas porque vaciaron algunas vallas de agua y nosotros pues vamos a ser tolerantes, pero también el pueblo tiene que saber y los sindicatos que la policía tiene una respuesta y vamos a hacer cumplir la ley. Ya mira, yo le hago un llamado a todos, que para eso está el diálogo, que dialoguemos, pueden haber diferencias, pueden haber solicitudes. Nosotros vamos a atenderlas paso a paso y le vamos a garantizar el derecho del mundo, pero tiene que haber respeto entre todas las partes. Previo a la reunión en Fortaleza, los sindicatos se convocaron a la sede de la Unión Independiente Auténtica de Empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para determinar si aceptaban la invitación y también establecer las estrategias de este diálogo. ¿Qué queremos saber si ustedes estarían inclinados a reunirse con el superintendente? Bueno, nosotros no tenemos objeción a reunirnos, a tener ese tipo de reunión con el superintendente. Como hemos dicho, si finalmente se llega al paro general, aquí no va a haber intencionalmente de parte de nuestra ninguna situación que pueda afectar a nuestro pueblo. En cuanto a los ataques a la prensa, el portavoz de Lautier dijo que es el propio gobierno y los comentaristas en los medios de comunicación quienes promueven el descontento y la violencia de los trabajadores. En San Juan, Daisy Sánchez, Las Noticias Univisión.